El oportunista es el que cambia de opinión o de postura política o de equipo o de ideología por interés o por conveniencia. El oportunista, el oportunista es el ventajero, es lo que dice Canaletti, es el arribista, es el trepador. Es ese tipo o esa mujer que destrozó a los jubilados durante 16 años y de pronto te aparece con una bandera que dice, con los jubilados no. ¿Y dónde estabas antes? ¿Y dónde estás? Hoy en la marcha por los jubilados estaba el procesado por abuso sexual, poneme la foto por favor, Fernando Espinosa, Fernando Espinosa. Yo le preguntaría con mucho respeto al intendente y presunto abusador, Fernando Espinosa, ¿se acuerda que su jefa, la doctora Fernández de Kirchner, le vetó el 82% móvil a los jubilados? ¿Se acuerda de esto Espinosa? Mire. ¿Saben qué tres leyes veté? Una de las leyes, hoy venía mirando, una de las leyes que veté en el año 2010 cuando el grupo A manejaba el grupo A, ¿no? Fue el famoso 82% móvil. ¿Y saben qué? Después de vetar el 82% móvil me votó el 55% de los argentinos. ¿Saben por qué? Porque los argentinos no comen vidrio. Porque saben que yo no les miento. Porque saben que les digo la verdad. Que podré ser algunas veces, no sé si brutal, no sé si soberbia, no sé si tal vez demasiado pagada de mí misma. Pero lo que nunca le voy a hacer a ningún argentino es hacer algo que le haga daño a cualquier compatriota. Eso quiero que lo tengan claro. Los argentinos no comen vidrio, señora, ¿eh? Los que se indignan y hacen marchas y tiran piedras y son violentos porque el presidente vetó la reforma jubilatoria son los mismos que vetaron el 82% móvil hace 10 años, señora. Ojo que la memoria es frágil más no tanto. Yo me acuerdo, la gente se acuerda. Y son los mismos que destrozaron el sistema jubilatorio en mil pedazos. Dame el gráfico que hizo Salvador Vitelli. 2005, 100% de los jubilados adentro del sistema sin moratoria. 2008, el 50 ya estaba sin moratoria. 2023, ya el 30% solamente de los jubilados habían entrado al sistema sin moratoria. Esto se llama estafa. Esto se llama joder a los jubilados para siempre. ¿Sabés por qué? Porque hicieron que el sistema se vuelva inviable, insostenible. Porque dejaron a los jubilados sin fondos para sus jubilaciones. Porque metieron gente que nunca aportó un solo peso. Esto es matemática pura. Más gente con menos plata son peores jubilaciones. Y la sociedad lo comprende perfectamente, ¿eh? Pero perfecto. El populismo, para mí, perdió la magia. Mira, el populismo ya no puede hacer la trampita porque le conocemos el truco. Es el mago que le conocemos el truco. ¿Cuántas marchas había hecho la CGT, la CTA, Spinoza, Kicillof, Gerardo Romano por los jubilados en los últimos cuatro años? ¿Cuántas? De pronto pierden el poder y salen a la calle. Prestá atención a este jubilado. Mirá, dale. Está bien, se meten ahí porque necesitan trabajar. Está todo bien. Pero no es justo lo que están haciendo. Ya me reprimieron la vez pasada, parados la vereda, sí. Me tiraron gas, me golpearon. No tienen vergüenza. Este señor, divino, es el jubilado que aparece solamente cuando gobierna Macri o Milley. Y no es joda. Poneme la imagen, por favor. 2017, soy jubilado y cobro 7 mil pesos. Gracias a vos, Macri. Voy a poder darme el lujo de ser indigente. 2024, soy jubilado y cobro 160 mil. Gracias a vos, Milley. Voy a poder darme el lujo de ser indigente. No hay foto con... No es joda, ¿eh? No hay foto con Cristina. No hay foto con Alberto. No hay foto con Maza. El señor solamente levanta el cartelito con Macri y con Milley. Pero déjame decirte que la sociedad no come vidrio, ¿eh? Fíjate lo bien que reacciona hoy una jubilada cuando se da cuenta que una militante kinerista no está ahí por ellos. Prestá mucha atención a esto. Están para hacer política y la señora se aviva. Mirá. Mi viejo se está jubilando y tiene que pagar 60 mil pesos por mes de aporte. ¿Te parece a vos? ¿O no es un hombre? Los que tenemos que cortar la calle son los jubilados, no los que no son jubilados. ¿Saben por qué yo no voy a apoyarlos? Porque me da bronca. Yo soy jubilada de 60 años hace que estoy jubilada, chica, para cobrarme 200 mil pesos. Y no hago esto porque le sacas el trabajo a la gente, a la gente, y le cortan la calle al pedo y rompen todo. No, yo no rompo nada. Yo vengo a apoyar, ¿sabes por qué? Porque estoy cansada de verlos sufrir y cansada de este sufrimiento de toda la gente. ¿O tú crees que a mí me pagan alguien? Sí, señora, yo, mire. No, pero no estamos en contra de los jubilados. No, pero no, pero vienen a cortar a los jubilados que no tienen que cortar a la calle. Y me tengo que ir arreglando, pero ustedes que son jóvenes tienen que ir a laburar. Yo sé lo que es ahora, señora. Yo laburo y hago todo. Y no ganan más que a los patrones. No. ¿Entonces no está de acuerdo? Todos tienen derecho a manifestarse y a colaborar con el reclamo y a pedir por el reclamo de los jubilados. Lo único que pido es que se vaya a mi ley y que se deje de romper, que le dé lugar a otra persona. Y le echen la culpa a todos los que se fueron, chicos. Ahí está, al final saltó, ¿viste? No era por los jubilados. Lo único que pido, lo único, mirando a cámara, es que se vaya a mi ley. No era por los jubilados. Lo de la señora es extraordinario. Recontrabasada la señora. Se dio cuenta que esa chica se dio cuenta. No estaba ahí por ello. Yo te aseguro que esa jovencita no le hizo en ninguna marcha ni a Alberto ni a Cristina. Ni a Masa ni un sorongo. Estaban ahí para pudrirla. Estaban ahí para enrarecer el clima social. Y la prueba más gráfica de lo que estoy diciendo es que en el medio de la marcha apareció Pablito Moyano hoy. Apareció Pablo Moyano diciendo que la represión de mi ley es peor que la de Maduro en Venezuela. Mirá. Se va a mostrar hoy a la plaza, vamos a ver. Lo importante es que están hoy en la calle repudiando lo que muchos diputados y diputadas hace pocos días lo habían votado. Vamos a llegar a la plaza y vamos a entrar. Es el imperativo que ya está avanzando las fuerzas federales. Una vergüenza, ¿no? No sé recordar la época de los militares. Se quejan de la represión de Maduro en Venezuela y esto es mucho peor. Acá le pegan a los jubilados. Esperemos que la señora ministra no se estará tomando un vinito a esta hora y más le reprimir salvajemente a los jubilados. Es agradable, ¿no? ¿Qué tipo es agradable? Poneme info.ai.com para Moyano. Las fuerzas de Maduro, mirá Moyano, mirá. Las fuerzas de Maduro mataron 9.400 personas en 10 años. Dale Moyano, va a analizar. Dale, a tu amigo Maduro. Bueno, dice que esto es peor que la Venezuela chavista. Hay que ser, ¿eh? Cara dura, ¿eh? Hay que ser cara dura. ¿Dónde estaba este muchacho Moyano Jr. cuando Alberto Fernández dejó la jubilación mínima en 90 dólares, no? Ah, perdón, me dicen que está acá. Comiendo asados con el presidente en olivo, llevándole la camiseta de deportivo camioneros. Dale, Moyano. Se callaron la boca, Moyano. Se hicieron los pelotudos. Entregaron a los... Ustedes entregaron a los jubilados. Vos, más a tu candidato. El kinerismo hizo un ajuste salvaje. Y ahora hay que fumarse que estas caraduras de cuarta te hagan moralina barata. Dale, Moyano. Ayer, el ex viceministro de Economía de Masa confesó todo. Rubinstein confesó todo. ¿Sabés lo que dijo? Yo no estaba de acuerdo con el plan Platita. No. Ah, no. Mirá. Es decir, el plan Platita fue una parte de mis... una parte fue lo concreto y otra parte fue la expectativa. Yo no estaba de acuerdo. Yo no estaba de acuerdo. Con el plan Platita. No estaba de acuerdo. Y no te escucharon. No te escucharon. Primero la política. Y por supuesto pude pensar, en ese momento tuve mis 48 horas de pensar, ¿qué hago? Me quedo, me voy, me quedo, me voy. La verdad que pensé, me pueden creer o no, pero yo pensé que si yo me iba iba a hacer un lío adicional en ese momento. Y ahora me lo venís a decir, papá, no se hubieras ahorrado. Esto es el populismo resumido en 30 segundos. El ex viceministro de Masa te confiesa que el plan Platita terminó arruinando a la Argentina y no lo hubieras hecho, flaco. ¿Sabés lo que significó el plan Platita? 12,5 puntos del PBI en emisión. Datos oficiales, 70 mil millones de dólares el equivalente. Se fueron a la mierda. Eso hizo Masa y encima perdió. Era tan malo, gastó tanta... Y encima era tan malo que perdió la elección. ¿Y sabés lo que generó? Una inflación anual del 211% con nafta congelada y con tarifa congelada. Tan burros eran. Bueno, eso fue el plan Platita. Y lo estamos pagando hoy. Y lo están pagando los jubilados hoy. Esto es central. Imprimir no es gratuito. Esto es culturalmente central. Imprimir no es gratuito. El populismo no es gratuito. Entendámoslo, por Dios. Le contesta a Rubinstein, Eduardo Setti, el que fue el secretario de Finanzas de Masa. Y le dice, qué raro que ahora salgas a decir que no tuviste nada que ver con la gestión. Cuando en su momento te quedabas calladito. Son un asco. Tuvimos muchas reuniones de trabajo de las que vos participaste, le dice. Hasta el último día le decías a Masa lo mucho que te gustaba ser funcionario. Por eso digo, no permitamos que esta gente se despegue del desastre que nos hicieron. Son los oportunistas de siempre que juegan con la frágil memoria de los argentinos. Les aviso que acá van a encontrar una barrera. Acá. Acá van a encontrar una barrera. Les aviso que acá no vamos a permitir que la gente se olvide de ustedes. De que el populismo nos dejó en ruinas. Lo lamento, se han convertido en un improvisado club del helicóptero. Son eso, ¿eh? Con una novedad muy importante para mí. Y con esto cierro. No hay nafta esta vez. No hay nafta. El helicóptero se lo van a tener que meter en el Instituto Patria.